Vos vamos a hacer una canción mexicana, que no es de lo dividido, así que bueno, vamos a ver si la cantan, si arman poco, guardan con la botella. Sonido de guitarra. de ese lunar que tienes cielito lindo junto a tu boca los héroes andan bien cielito lindo que a mí me toque los héroes andan bien cielito lindo que a mí me toque los héroes andan bien cantando y alegrándome los héroes andan bien los corazones cantando y no llores cantando y alegrándome 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 cielito lindo que a mí me toque ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!